Con el pucho de la vida apretado entre los labios La mirada turba y fría un poco lento el andar Doblo la esquina del barrio, turba guía de recuerdos Como volcando un veneno, esto se vio yo cantar Vieja calle de mi barrio, ahí donde he dado el primer paso Vuelvo a ti doblando el mazón, es inútil para amar Con una daga en el pechillo, con mi sueño en tu pedazo Que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compre, sé del beso que se da El amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata, uno vale mucho más Yo aprendí, aprendí que en esta vida hay que llorar y otros lloran Y la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado Para que sigo en seguida, además corres el riesgo Que te va a hundir La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grite a una injusticia, la fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo Cada carta tiene conteras y cada contra se da Hoy no creo ni en mi mismo, todo es bruto, todo es malo Y aquel que está más alto, es igual a los demás Por eso no he de extrañarte, si alguna noche borracho Me diera pasar de brazos, con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, el beso que se compra El amigo que es amigo, hay siempre y cuando le convenga Dicen que con mucha plata, uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar y otros lloran Y la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado Para que es igual se vive, además corres el riesgo Creer, deva o dizer, me Mi 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 Y seguimos con los boleros Ha terminado otro capítulo en mi vida Una Una mujer que amaba Hoy se me fue Esperando Noche y día Y no se decide a volver Pero yo sé que volverás Y si no De penas moriré Que yo he Que yo Que te hizo Partir Agradezco a todos poderosos Por darme la oportunidad de cantar por primera vez en mi tierra Carajo Y que viva el Perú No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando El El día en que tú te fuiste Tristemente quedé llorando Ay Ay Regresa Te lo pido Que por tu amor Te juro me estoy matando No importa tu ausencia, te sigo esperando 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 Por tanto ausencia te sigo esperando Te seguiré, te seguiré, te seguiré, te seguiré, te seguiré Esperando toda una vida Y como rayos no te voy a esperar Si siempre serás tú, tú, la vida mía No importa ausencia te sigo esperando 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 Te mando saludos Kike y Chicho Ese coro Yo te sigo, sigo, sigo esperando Hagan ese coro con nosotros, ¿ok? Yo te sigo, sigo, sigo esperando Yo te sigo esperando Yo te sigo, sigo, sigo esperando Me muero por tu amor, por eso me ves tú tan flaco Yo te sigo, sigo, sigo esperando Vas a volver a mí, enseguida hazlo Yo te sigo, sigo, sigo esperando No me agarré de bobo, a mí no me estés hueviando Yo te sigo, sigo, sigo esperando Porque por tu amor yo estás matado Yo te sigo, sigo, sigo esperando Te esperaré toda una vida pa' ti mi amor Yo te sigo, sigo, sigo esperando Porque tú eres la llama que enciende mi pasión Yo te sigo, 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 sigo esperando Y por tu amor voy a escalando Yo te sigo, 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 sigo esperando Esto Héctor la voz lo ha cantado Yo te sigo, 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 sigo esperando Perdona Héctor, ese flaco Renzo, el coro le ha cambiado Yo te sigo, 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 sigo esperando Es que yo me siento muy emocionado Yo te sigo, sigo, sigo esperando Yo te sigo, 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 sigo esperando Al amor todito lo he entregado Yo te sigo, sigo, sigo esperando Y no me importa si caigo en el fracaso Yo te sigo, 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 sigo esperando Sigo esperando, esperando por ti Yo te sigo, 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 sigo esperando Dame tu cariño, ya no me hagas sufrir Yo te sigo, sigo, sigo esperando Sigo esperando, sigo batallando Sí, señor Gino Bravo Y que vive el amor, mi gente Esto se va a acabar Bueno, ya le cantamos al amor Ahora sí te puedo decir que ya estoy complacido Porque a mí me encanta cantar Bolero, eso ya viene Yo cierro con eso En silencio te he amado Toda una vida Te conocí en mis sueños Y hoy me miras sorprendida Mis amigos me decían Que estoy loco Que ese amor Es fantasía Que se viene prontito hermano Sí, ya está